despidióse el año como suele despedirse en villaverde y en la vecina pluviosilla con nieblas y brumas montañas y valles permanecen velados durante algunas semanas y sólo de cuando en cuando de mañanita asoma el sol su rostro paliducho a través de las gazas como para decir a los villaverdinos que no ha muerto que ya le tendrán el mejor día muy guapo y rozagante acabó diciembre nos dijo adiós y se fue casi sin ser visto mientras la gente corría hacia los templos a dar gracias a pedir mercedes para el año nuevo o se entretenía alegre y divertida jugándose los cuartos en polacas y loterías desde la noche de navidad no fui a la plaza no tardaría en llegar el padre herrera y como era posible que angelina se fuera con él quería yo gozar de los pocos días de felicidad que me quedaban la pobre niña no volvió a hablar de viaje se apresuró a disponer la recámara de su protector convinimos en que mi habitación era la más cómoda y aunque las tías se empeñaron en dejarle la suya decidióse que el huésped ocupara la mía en dos por tres quedó arreglada y lista con su cama que aleaba y su escritorio y su lavabo y cuanto era indispensable no faltaba allí ni el reclinatorio el padre solís nos prestó uno muy elegante con un crucifijo muy devoto venga a cualquier hora decía la joven que venga que todo está listo linilla sonreía alegremente pensando en la próxima llegada de su protector pero no podía disimular su tristeza a cada rato bajaba los ojos y se ponía pensativa y suspiradora la tormentaba sin duda la idea de que iba a separarse de la enferma y como si quisiera dejarle grato recuerdo de sus cuidados la pobre niña se extremaba en todo en cuanto a la anciana se refería no lo ves rorro solía decirme al oído la tía pepa no lo ves esta niña es un ángel mira mira como atiende a tu tía que mimos que paciencia no sólo angelina estaba triste yo lo estaba también sólo de recordar que se iba se me oprimía el corazón se me obscurecía el mundo qué haría yo sin ella qué sería de mí sin la palabra consoladora de angelina ella era la única que poseía el secreto de mis tristezas sólo ella sabía darme aliento y ánimo frecuentemente me encerraba yo en mi recámara para dar rienda suelta a mis cavilaciones y melancolías allí pasaba yo horas y horas estás enfermo me preguntaban las tías di que tienes vaya si soy desgraciado pensaba yo tendido en el lecho llegué a mi casa descorazonado y abatido y cuando creía encontrar aquí dichas y alegrías no hay más que penas y tristezas angelina ha sido para mí como un ángel salvador a ella he confiado mis pesares en ella he puesto mi cariño me amó me ama y cuando su amor iluminaba mi alma con celestes claridades cuando de ella recibía mi corazón vigor y fortaleza se va y me deja se irá y en esta casa se acabará toda alegría adiós amorosas pláticas adiós gratas lecturas las plantas que los dos hemos sembrado prosperarán se cubrirán de follaje se llenarán de flores y linilla no las verá y volviendo a mi manía poética me daba yo a repetir aquello de nuestro carpio de qué me sirven los jacintos rojos el lirio azul y el loto de la fuente pero angelina no se olvidará de mí ni yo la olvidaré me escribirá y le escribiré cada semana todos los días pero hay no la veré en muchos meses tal vez en muchos años porque al padre herrera no le gusta separarse de su parroquia puede suceder que linilla no me escriba no habrá quien traiga las cartas y pasarán días y más días y yo sin saber de angelina a decir verdad estaba yo enamorado como un loco no era mi amor aquel amor de niño tímido vago ensoñador que me inspiró matilde cariño melancólico nacido en un juego alimentado por las predilecciones de una chiquilla graciosa y admirada y breve y fugitivo en sus anhelos dulce amor que dulcificó la vida del pobre estudiante pálido fulgor de la aurora juvenil que inundó de reflejos primaverales los claustros solitarios de un colegio sombrío amor que no conseguí arrancar de mi vida en muchos años que aún suele estremecer mi corazón porque ni atrevidos devaneos lograron aniquilarle en mí ahora todavía después de tantos años suspiro a veces por la donairosa niña objeto de mi primer amor matilde ha sido viva y muerta temida rival para cuantas he amado su nombre se me ha escapado de los labios involuntariamente cuando iba yo a decir el de otra mujer y acaso sea el último que salga de mi boca a la hora de morir el amor que angelina me inspiraba no era ese que nos promete dichas y venturas lisonjeando nuestra vanidad halagando nuestro orgullo y despertando risueñas esperanzas ni ese otro abrazador apasionado que nos encadena las plantas de soberbia beldad sumisos a su capricho esclavos de su hermosura desesperados si nos desdeña locos de felicidad si nos favorece con una sonrisa no era purísimo y desinteresado afecto sentimiento de profundo dolor que sólo parece traer desgracias que sólo nace y vive para llorar y que libre de sensuales impurezas es una eterna aspiración al cielo amaba yo angelina la amaba con toda el alma y no por hermosa sino por buena y desgraciada creía yo que mi madre bendecía desde el cielo aquellos amores sencillos puros inmaculados como el lirio silvestre que abre su nítida corola al borde de un abismo entre los iris de espumosa cascada allí donde no ha de tocarle la mano del hombre amaba yo angelina y quería yo ser digno de ella para que la pobre huérfara compartiera conmigo sus desgracias y su orfandad y tuviera en mí un amigo un hermano un compañero de infortunios acaso algún día andando el tiempo se mudaría mi suerte y me sería dable ofrecerle cuanto el hombre gusta de poner a los pies de la mujer amada pero hasta allá no iban mis deseos sino vagamente amor abnegación sacrificio estos eran los móviles de mi cariño nobilísimos sin duda y que no han vuelto a conmover mi corazón después he amado he amado muchas veces pero nunca como entonces me he sentido capaz de tamaños heroísmos romanticismo locura exclamarán muchos al leer estas páginas idealismo dirán otros desengañados los hijos de esta generación egoísta y sensual pero aquellos que hace cinco lustros eran jóvenes esos dirán que los mozos de entonces eran más felices que los de ahora que aquella juventud aparentemente melancólica plañidera y sentimental valía más por la pureza del sentimiento y la hidalguía del corazón que esta de los actuales tiempos tan alegre al parecer y en realidad tan triste y desconsoladora precozmente envejecida y prematuramente codiciosa fin del capítulo 32 esta grabación es del dominio público y Gracias por ver el video.